Llega la tarde y nosotros regresamos con la información más relevante del pronóstico del tiempo. Las pocas lluvias del norte podrían experimentarse en las inmediaciones de la Sierra Nevada, Cesar, Sur de Bolívar y el Sur y Occidente de Córdoba. Nubes parciales acompañarán la tarde en San Andrés y Providencia, donde se esperan precipitaciones ocasionales. Nos movemos hacia el occidente, donde los pronósticos anuncian una tarde con bastante nubosidad y con lluvias generalizadas. Las precipitaciones del centro podrían caer sobre el occidente de Antioquia, Eje Cafetero, Sur de Norte de Santander, Oriente de Santander, Boyacá y Cundinamarca. La tarde llanera presentará bastante actividad, pues se anuncian lluvias importantes en todos los departamentos de la región. Las aguas amazónicas podrían sorprender a los habitantes de Guainía, Baupés, Guaviare, Caquetá y Putumayo. En la capital del país se espera la llegada de grandes formaciones de nubes, lo que favorecería la aparición de lluvias sectorizadas, especialmente en la zona sur. Estas son las alertas que se encuentran activas para la tarde. Atención al desbordamiento del río Guayas y a las inundaciones registradas en el barrio San Fernando, ubicado en el municipio de Puerto Rico, Caquetá. Alerta roja se activa en Monterrey, Casanare, por las inundaciones registradas en las veredas La Lucha y El Guira, ubicadas en el municipio de Tauramena, en la vereda Brisas del Llano. Alerta roja por probables incendios en Magdalena, Atlántico, Cesarla, Guajira, Cauca, Nariño, Antioquia y Huila. En Bolívar, Córdoba, El Pacífico, Los Andes, Casanare, Meta, Arauca, Caquetá y Putumayo, se mantiene la alerta roja por probables deslizamientos. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.